Tu no es una pistola que se bloquea, bloquea, bloquea Che, 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 yo se lo metí, biche Que hay tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca le leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se lo metí, biche Che, che, y tanto bicho